Y con una inversión de 36 millones de bolívares aprobadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, se dio inicio a la construcción de los centros de diagnóstico veterinario, espacios de atención integral que forman parte de la misión Nevado. Así es, nosotros estamos en una inspección en el centro de diagnóstico veterinario, esto queda ubicado en la avenida Bolívar de Caracas, a mi lado se encuentra el ministro Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular, para la transformación de Caracas, para que nos explique. La actividad que se realiza el día de hoy acá, este es el primero de seis, tenemos entendido. Así es, este es el primero de los seis centros veterinarios de la misión Nevado, que es una orden que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro, de construirlos a través de la oficina presidencial de planes y proyectos especiales, de la cual yo soy presidente. Es un lugar muy simbólico, porque apenas cruzando la calle queda el nuevo circo, que en un tiempo sirvió para las corridas de toros, y acá justamente ha de comenzar a funcionar algo que simboliza radicalmente lo contrario, que es la protección de los animales, el cuido de nuestros compañeros de viaje en esta única y contaminada nave espacial. Hemos convocado a los compañeros de la Fundación Misión Nevado, a los compañeros de la Misión Nevado, a nuestra amiga Cristina Camiloni, a todas y a todos los interesados, en venir a hacer esta inspección de estas instalaciones, que se construyen en lo que se conoce como la OP-15, que es uno de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Gracias a que el comandante Chávez dio inicio a esta gran misión, que ha resuelto el problema de vivienda de numerosas familias venezolanas, pues nosotros disponemos de espacios socioproductivos, que estamos dedicando en este caso a albergar el primer centro diagnóstico veterinario de la Misión Nevado. Y acá en este lugar, pues hemos podido recorrer los lugares para la realización de operaciones, rayos X, pruebas, los animalitos. Quisimos que esta inspección fuese, digamos, a la vista de todas y todos, para que vean el avance. Los compañeros que vinieron para la primera visita, pues han sido testigos del avance veloz que ha tenido el desarrollo de la obra. Y tenemos el compromiso de tener listo este lugar para ser inaugurado cuanto antes. Aspiramos que incluso a principios del próximo mes podamos estar de vuelta aquí para la inauguración. Estamos trabajando a brazo partido para eso, de la mano con los hermanos de la Misión Nevado y de nuestro equipo de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales. Y nos complace mucho, pues, que podamos tener este paso adelante en el camino al socialismo bolivariano del siglo XXI, que es fundamentalmente un ecosocialismo. Y además, concretamos así el quinto objetivo histórico, que es la salvación de la especie humana, la salvación de la tierra, las amantes de la vida, los amantes de la vida, reconocemos en el planeta tierra, en la Pachamama, un ser vivo que lamentablemente ha sido muy agredido por el hombre, particularmente por las fuerzas voraces del capitalismo. Recientemente hemos visto con consternación como 5.000 árboles han sido talados para las llamadas guarimbas, una minoría guarimbera que es antiecológica, que no quiere al planeta, que incluso no quiere a su propia vida y a sus propios descendientes, porque con eso le hacen daño a las futuras generaciones. Los árboles son necesarios para la preservación del agua en el planeta. Por suerte y por conciencia, el gobierno bolivariano tiene un plan de reforestación y por cada árbol talado que haya, se sembrarán decenas. Nosotros tenemos el cometido de crear un vivero en el Parque Bolívar, la actual base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, donde próximamente estaremos para también reafirmar el carácter ecosocialista del gobierno revolucionario que preside el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es la capacidad del centro? Bueno, tenemos más de 400 metros cuadrados, va a tener todos los servicios de una clínica, pero de carácter público. Tenemos un área también socioproductiva dentro del centro donde se podrán prestar los servicios de peluquería, por ejemplo, que mucha gente necesita, no solo por razones estéticas, sino también a veces por razones de salud, poder tener algunos animales en una situación, digamos, óptima. Eso todo va a estar acá. Yo preferiría que los compañeros de Misión Nevado, Vladimir Córdoba particularmente, nos diera los detalles. Nosotros nos hemos basado en las líneas generales que los compañeros de Misión Nevado nos han planteado en los prototipos. Los hemos adaptado a estos espacios, hemos consultado con amigos veterinarios, con los compañeros como Cristina Camiloni, que tienen toda una trayectoria en la protección animal. Y bueno, el resultado ha sido este. Lo veremos muy pronto, muy pronto en funcionamiento, en este lugar simbólico que ha de simbolizar la vida. Frente a ese otro que durante décadas simbolizó la muerte, el maltrato y la tortura animal, pues acá, cruzando la calle, ahora estaremos dando vida y protección a los animales. Aquel espacio que es el nuevo circo, el nuevo nuevo circo, es un espacio que por decisión del presidente Chávez y ahora por reafirmación del presidente Nicolás Maduro, pues será dedicado a la cultura. Hay todo un proyecto que van a desarrollar en conjunto la alcaldía de Caracas, el gobierno del distrito capital y la oficina presidencial de planes y proyectos especiales para establecer aquí un polo cultural. Las actividades culturales que vienen desarrollando los hermanos, compañeros del núcleo de desarrollo endógeno, un nuevo, nuevo circo allí en los espacios del nuevo circo.